Para Richard su ilusión era conseguir el tambor de oro. Hay felicidades que tú tienes en la vida, contadas, porque la felicidad es algo puntual. Pero en estos momentos Richard yo creo que es el hombre más feliz del mundo. Bueno, Richard cuando nació, nació cianótico, falta de oxígeno en el cerebro, un parto un poco difícil y nos aconsejaron llevarle a Aspace. Y bueno, desde entonces, pues encantadísimos, fue mejorando en todos los aspectos. ¿Qué es el campeonato de las piscinas de las piscinas de las piscinas de las piscinas de las piscinas? Empezó a nadar porque en Aspace construyeron una piscina para rehabilitación y en cierta ocasión había un campeonato, me acuerdo perfectamente, en Córdoba. Le llevaron a Richard y fue algo innovador que en su vida había bien visto. A raíz de los campeonatos de Córdoba se decidió ponerle a alguien con más preparación, entrenamientos un poco más exhaustivos, se le sugirió que podría acudir Richard a los Juegos Paralímpicos de Barcelona 92. Para Atlanta seguimos con el Club de Ordoca. Pues entonces Richard ya necesitaba tener una persona más dedicada a él. Y eso lo realizamos con Javier de Aymerich, que está con él desde el año 98, poco más o menos. Y a partir de ahí, pues ya con Javier, ya siempre. Yo me encuentro con un reto totalmente desconocido para mí. A mí lo que me admiro de él es su capacidad de concentración, su tenacidad, su seriedad. Su es muy estricto consigo mismo, es muy estricto conmigo, muy estricto con sus compañeros. Entonces que decías, bueno, este quiere llegar a algo, sueña con ese algo y consigue ese algo. Ya en Atlanta consiguió tres oros y dos récords del mundo. Y después de Atlanta, pues en Sidney, seis récords del mundo, cuatro oros. Y bueno, pues ha sido esa un poco su dinámica a base de seis Juegos Paralímpicos, que no es una cosa habitual. Aparte de eso, también ha estado en seis campeonatos del mundo. Ha estado en varios campeonatos de Europa. Ha batido 48 veces récords del mundo. Richard en este momento, que ya ha dejado la competición de alto nivel, está colaborando con su club y transfiriendo toda esa serie de conocimientos y sabiduría natural que tiene sobre aspectos relacionados con la natación a sus compañeros más jóvenes. Pues se siente orgulloso de lo que está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? En 2020, no la Richardi, piscina osoa, txalok agiten es un homenaje de modura. Ni ikusi nun, ere, ba, ze balio daukan Richard, hemen donostetik campos. Konportako guztien arraka hasta, piscat ere Richarden arraka hasta dela, es. Berak, erakutsi digun guztiaren gatik. Ni ikusi que Richard, berak lortuen guztiarekin, Así que esa es la escuela que se acabó, no le dio discusión. Y ¿qué es lo que me ha ido a la escuela? Y me no me gustó decirle que no me gustó de risco. Me fuiste una relación en la carrera del barriguario. Cuando estaba en la carrera la carrera, El frío Higurrón es una historia muy grande. Hay muchas más de las cosas que no se pueden hacerlas. El frío Higurrón es mundial. Las personas son unidad muy grande, son unidad transparente y muy grande. La verdad, yo no lo veo, en la ciudad. Yo he jugado a la capital, la primavera, la futbolistas, la futbolismo. Da pues, es el posibilidad del bitenamiento, pero no es la futbolismo. Yo creo que tengo que jugar en la vida, yo creo que no tengo que winner, pero el partido de la colación, tiene que ganarse con el partido que murió en mi época. A mí me encanta, me encanta el corazón, tanto tiempo. Que lo disfrutes, lo disfrutaremos juntos. Sé que eres el hombre más feliz del mundo, entonces pues nada, ¿qué quieres que te diga? Te quiero y que aquí seguiremos hasta que el cuerpo aguante. Soy una grichar. Soy una grichar. Así que vos tenéis a escanear un resto de amor a ir a bastear. Eres una máquina total. Richard, soriona cariño. Richard, he tenido la fortuna de felicitarte muchas veces y esta vez pues te felicito de una forma diferente porque el logro que has conseguido es porque eres como eres. No por las medallas ni por los entrenamientos, sino porque te quiere la gente porque te queremos. Papá Richard. Estoy muy contento. Muchas gracias a todas las naciones. Estamos de oro 2018. Me encanta. uenos mayoría. Muchas gracias.